Bueno, ahí estamos jugando la rayuela No hagas trampa Muy bien, muy bien Ahora me toca a mí Mamá La piedra Yo grabo Yo te grabo, papá Uy, se me fue lejos Vamos a tirarla de nuevo Ahí está Dale, salte Listo Me persigue tu perro Dale, me toca a mí Bueno Ya lo grabe ¿Listo? ¿Hasta el número dos? Sí ¿Lo tocaste? No Sí Al cuatro No tenía que tocar el cuatro Dale, hacelo de nuevo A ver Muy bien Muy bien Toma Ahora grabo yo Bueno, pero tu perro Me está Mordiendo No pasa nada Ya Papá Ahí va Ay, no quedó Yo soy buena Yo soy buena con este Sí Ahí va Ay, lo voy a pisar Ay, jugámonos Muy bien Ahora me toca a mí Bueno Dame la perita Dame la perita Que le gusta jugar a este juego ¿Verdad? Sí, yo creo que quiere jugar con nosotros Esto, ¿crees? Papá, me tenés un momento esta piedra Sí Tengo que agarrar bien La perra Sí, que no se caiga Ay, perdí Bueno Acá sale la piedra Papá Yo te encaso la piedrita Así Tirás de nuevo Muy bien En el cuatro Cuidado la perra Ya gané Bueno Listo, entonces Vamos Chau